a continuación les presento la función redondea.par que pertenece a la categoría de funciones matemáticas en libre o fiscal 7 hago clic en asistente para funciones acá aparece el asistente para funciones en la categoría matemáticas está la función redondea.par presiono siguiente, tiene un único argumento que es número le damos, se le da un valor a la función y lo redondea o lo aproxima al número par mayor el número par mayor más próximo al número dado por ejemplo, si le doy 3 el más próximo mayor es 4 veamos estos ejemplos redondea.par y el argumento va a ser el rango a una celda la referencia a una celda que va a ser en este caso B6 presiono aceptar entonces el par más próximo a 5 y el mayor es el 6 en este caso el par más próximo a 6 pues es el mismo 6 el par más próximo a 7 es 8 que es mayor y acá es el mismo 8 que es par en este caso el argumento es 9 y el par más próximo a 9 que es mayor es el 10 en este caso son valores valores que comparte decimal observen contenido de B11 el par más próximo tenemos estos valores de ejemplos negativos en este caso que el número es 6 el mayor más próximo tenemos estos valores de ejemplos negativos en este caso le estoy diciendo que la función redondea par tiene como argumento la referencia a la celda E6 presiono aceptar entonces L en este caso es un valor negativo menos 5 el valor menor y más próximo a menos 5 es menos 6 ya funciona diferente valores negativos y valores positivos menos 6 el par más próximo es el mismo número menos 6 menos 7 el número par más próximo es menos 8 y que es menor y acá el mismo menos 8 menos 9 más próximo es menos 10 que es menor y esto es con parte decimal menos 4,6 el más próximo menor es menos 6 y menos 5,6 el más próximo menor par es menos 6 y esa es la forma en que trabaja esta función espero que les sirva la explicación muchas gracias